Al sur de Ampato la policía ubicó este taller donde se desmantelaban autos. El ciudadano que se encontraba al interior podía darse la fuga por la parte posterior. Ingresamos con policía judicial y se encontraron los vehículos desmantelados ya. Ha sido un desguasadero de vehículos. Decenas de llantas y otros accesorios estaban dispersos en el patio. Y esas piezas estaban siendo implantadas en otros vehículos. Uno de ellos ya había sido accidentado en la ciudad de Guayaquil. Es decir, estaban tratando de gemeliar los vehículos para poner a circulación de una manera ilegal. Aquí estos vehículos que fueron reportados como robados ya estaban por completo desarmados. Se trata de una camioneta Dimas y otro de un automóvil Optra. Se encontraron 116 artículos o accesorios de vehículos. Y esas piezas estaban siendo colocadas en otros vehículos. Los propietarios no presentaron ningún documento. Los objetos fueron retirados a los patios de la policía judicial. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas.